Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. Hoy vamos a hacer un proyecto bastante sencillo que es un acordeón con jQuery. Un acordeón es básicamente un título con un contenido y el contenido está oculto. Y al pulsar el título, pues el contenido se despliega. Nos sirve, por ejemplo, para mostrar el contenido de un cybar sin saturar pues todo el espacio o también se usa mucho para hacer preguntas frecuentes, ¿no? Habrás visto páginas donde ponen el título de la pregunta y solamente al hacer clic en el título se despliega la respuesta. Tiene muchas aplicaciones y en realidad es bastante fácil de hacerlo. En el video anterior vimos los eventos con jQuery, nos aproximamos a varios conceptos importantes de los eventos y hoy día vamos a practicarlos con este ejercicio. Si no has visto el video anterior, te recomiendo verlo. Igual vas a entender este video sin ver el anterior, pero siempre es buena idea tener los fundamentos sólidos para luego no estar siendo un copia código. Hay muchos que se creen desarrolladores y solamente son copia códigos, ¿no? Copian, pegan, copian, pegan y no saben qué está pasando. No seas de esa gente, así que siempre ve los fundamentos. Bien, vamos a comenzar. ¿Cómo es el acordeón? Bueno, acá ya lo tengo ya hecho, miren. Pulso el título y aparece el contenido. Pulso nuevamente el título y el contenido desaparece. Si pulso otro, pues sucede lo mismo. Y si pulso, si uno ya está abierto y pulso en otro título, el anterior, el que estaba abierto antes, se esconde y solamente se muestra el que acabo de pulsar. Bien, eso es lo que vamos a conseguir hoy. Es bastante sencillo. Acá yo tengo ya, ya lo, ya lo preparé. Pero para que ustedes lo vean desde cero, voy a borrar absolutamente todo. Miren. Ahí está. Voy a borrar mis CSS. También voy a borrar todo. Yo no soy copiacódigo. Hay otros que hacen sus videotutoriales y tienen ya todo su código comentado. Y lo van descomentando línea por línea mientras van haciendo el tutorial. Bueno, esa es la versión un poquito evolucionada del copiacódigo, ¿no? Pero todavía, pues todavía les falta. Bien, vamos a comenzar. Miren, yo tengo acá mi archivo J que va a compilar a un HTML, como ustedes ya saben. Igual tú lo puedes hacer en HTML puro si deseas. A mí me gusta hacerlo así porque la sintaxis es más sencilla. Tengo los scripts personalizados. Los tengo en el footer. Bueno, en la parte inferior de la página para no tener que estar llamando al document.ready en el jQuery, en mi archivo jQuery personalizado. Hay gente que veo que pone sus archivos de jQuery abajo y aún así llaman al document.ready. Bueno, eso es un mal hábito, ¿no? No deberías hacerlo, ya no es necesario. Bien, comencemos. Esto es muy sencillo. Simplemente tengo un h1 con el título acordeón con jQuery. Listo. Ya. Luego abajo tengo, pues, un div con la clase acordeón. Y dentro voy a tener, pues, los elementos del acordeón. Cada elemento va a ser de la siguiente manera. Un h2 que va a ser el título y un párrafo que va a tener el contenido. Veamos. Ahí lo tengo. Un título y un párrafo que va a ser el contenido. Esto yo lo quiero varias veces. Yo lo podría copiar y pegar. Pero como estoy en j, j tiene, pues, algunas funciones de programación. Por ejemplo, tiene for para hacer, pues, un loop. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero es que yo primero voy a poner un contenedor que va a contener a cada uno de los ítems del acordeón. Cada uno de los ítems va a estar dentro de un contenedor. ¿Sí? Y, bueno, solamente por un tema de organización de código, porque yo podría dejarlo sin clase, pero por organización del código, yo le voy a poner la clase acordeón título al título y acordeón contenido al contenido. ¿Sí? Por un tema de organización, porque es más fácil manejar el CSS así. Entonces tengo acá acordeón contenedor. Estoy usando BEM. La metodología BEM es bloque, elemento, modificador. Y ahí, pues, cada elemento de un bloque se indica con dos guiones bajos, ¿no? Entonces acordeón contenedor, acordeón título, acordeón contenido. Perfecto. Listo. Entonces, esta estructura es la que se va a repetir varias veces. Para eso yo voy a usar un bucle for en j. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Recuerden que j trabaja con identación. Así que hay que tener mucho cuidado con la identación. Miren, voy a hacer un for. Y básicamente, pues, es un índice. Si ya saben cómo hacer un for, es lo mismo, ¿no? Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el video de JavaScript. Entonces es un índice ahí que comienza en cero. Luego voy a decir que termine en cinco. Y en cada repetición el índice va a aumentar en uno. Por eso está el i++. Pero recuerden la identación. Aquí no va a pasar nada. Yo tengo que meter todo esto identado dentro del for. Entonces, ahora sí, toda esta estructura se va a repetir cinco veces. Guardo. Y ahí lo tengo. Repetido cinco veces. Perfecto. Y, bueno, por esto me gusta bastante Jade. Porque incluso M te facilita las cosas. Pero con M tendrías que copiar el código varias veces. En cambio, yo acá lo tengo con una sola vez. Simplemente el for me da, pues, las repeticiones. Miren, yo puedo poner dos acá. Y solamente van a ser dos. Yo puedo poner 50. Es un montón. Pero miren. ¿Ven? Sin ensuciar mi código. Yo sigo teniendo el mismo bloque de código una sola vez. Mientras que en HTML con M tendría que hacerlo 50 veces. ¿No? Es todo un tema. Bien. En mi caso voy a ponerlo cinco veces. Nada más. Listo. Ya tengo mi HTML. No tengo más que hacer por acá. Ahora me voy al body. Y vamos a empezar con los estilos. El background va a ser 2-2-2. La familia de fuente va a ser sans series. Porque esta fuente es bien fea. Nunca me ha gustado. Y vamos a darle un reset básico. Margin 0. Padding 0. Este es un reset básico para limpiar los estilos del navegador. Bien. Al H1 le vamos a dar un text align center. Y un color. RGBA. F. FFF. Que es un blanco al 70%. Y un margin button de 2M. Ahí lo tenemos. El margin button es para separar el título del acordeón. Listo. Ahora, si vemos acá. Todos los ítems del acordeón están envueltos en un DIP con la clase acordeón. Entonces, vamos a darles estilos a la clase acordeón. Que es la que envuelve a todos los ítems del acordeón. Vamos a darle 60% de ancho. Veamos. Ahí está. Perfecto. Y un margin. Margin auto para que se centre. Muy bien. Vamos a darle un poquito más. 70. 70. Perfecto. Muy bien. Vamos a darle un font size en el body de .9M. Ese es un poco más pequeño. Y eso es una cuestión de gustos personales. Ustedes pueden ponerlo como quieran. Ya. Ahora. Como estoy en SAS. Yo puedo hacer lo siguiente. Acordeón es este símbolo ampersand. Me repite al que está por encima. Al selector que está por encima. Entonces, es como decir acordeón doble guión título. Porque estoy en SAS. Si tú estuvieras en CSS puro. Simplemente tendrías que poner por abajo acordeón. Así. ¿No? Normal. Es lo mismo. Pero como estoy en SAS. Es más práctico. Entonces, voy a decir que. El color. Va a ser. RGBA. FFFA. 50% puede ser. Sí. Está bien. El background. Va a ser. 1.1. Muy bien. El. Line height. Para darle una altura. Y que no esté tan pegado así. Va a ser 2.5. Y el padding. Va a ser 0.1. 0 en la vertical. ¿No? No necesito padding vertical. Porque la altura se la doy con el line height. Guardo. Y ahí está. Perfecto. Qué lindo. Voy a darle un. Un tamaño de fuente. Un poquito menor. 1.13. Ahí está. Me gusta. Listo. Ahora vamos al. Contenido. Vamos a darle un margin 0. Perfecto. Al título también le vamos a dar un margin 0. Porque es un H2. Y los H1. H2. H3. Todos tienen márgenes por defecto en el navegador. Entonces lo vamos a resetear con margin 0. Perfecto. Ven. Ahí ya está pegadito. Listo. Acá también. El contenido son párrafos. Entonces los párrafos también tienen márgenes por defecto en el navegador. Entonces los estoy reseteando con este margin 0. Bien. Ahora le vamos a dar un background. RGBA. Blanco al 70%. Puede ser. Vamos a ver si queda bien. Creo que es mucho. Me parece demasiado. 5. Ya. Creo que sí. Un padding de 1M. Ahí está. Aunque el padding inferior me parece muy pequeño. Entonces vamos a darle un 1.5M en el inferior. El primero es el vertical. El segundo es todas las horizontales. Bueno. El primero es el top. ¿No? El segundo es las horizontales. Y el tercero es el bottom. El inferior. Entonces le estoy dando más padding inferior. Perfecto. Y básicamente eso es. Ahora. El contenido va a estar oculto por CSS. Y se va a mostrar solamente por Javascript. Por jQuery. ¿No? Entonces lo oculto. Con display none. Y listo. Miren. Ya lo tengo. Entonces para que no se vea así tan seco. Vamos a darle. No. Porque se ve feo. No me gusta. Vamos a darle un border bottom. A cada título. De un pixel solid. Y con un blanco. Al 0.5. O sea. 5%. 0.05. Eso significa el 5% de opacidad. ¿Por qué 0.5? Porque yo ya lo probé antes. Y quedó bonito con este valor. Para no estar probando ahorita en el video. Y gastar tiempo. Y luego un box shadow. Que combinado con el border bottom. Va a dar una sensación de relieve. Miren. Va a quedar bien bonito. Box shadow. De 0. Menos 1 pixel. El primer valor. Es la horizontal. El segundo valor. Es la vertical. ¿Sí? El tercer valor. Es el difuminado. Yo le doy 0. Para que sea sólido. El cuarto valor. Es la extensión de la sombra. También le doy 0. Para que se quede en su lugar. Y por último. El color. 0.0. Negro puro. Y le doy inset. Para que la sombra sea por dentro. Miren. Guardo. Y no sé si se apreciará en YouTube. Pero igual yo voy a compartir el código. Para que lo vean. Hay un pequeño filo. Que se ve bien bonito. Da la sensación de un relieve. Y por último. Le voy a dar un text shadow. A los títulos. Esto es una cuestión de estilo. Que pueden hacerlo o no. Yo lo hago porque me gusta. ¿No? Un pixel. Un pixel. Un pixel negro. Listo. Ahora los títulos tienen un pequeño relieve. Voy a darle un poquito menos de tamaño de fuente. Ya. Muy bien. Y por último. Vamos a darle al título. Un cursor pointer. ¿Para qué? Para que cuando pase el mouse. Aparezca la manito. Como si fuera un enlace. Para que me haga entender. Que yo puedo hacer clic ahí. Muy bien. Entonces ya tengo todo el CSS listo. Miren. Voy a quitar esto. El display none del contenido. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí está. Perfecto. Recuerden el contenido. Yo lo voy a mostrar por jQuery. Va a estar oculto por CSS. Así es como siempre se hace. Se oculta por CSS. Tú lo puedes ocultar también por jQuery. Pero no te lo recomiendo. Es mejor por CSS. Bien. Comencemos. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es pensar. ¿Qué queremos que se haga? Bueno. Queremos que cuando se presione un título. aparezca el contenido que está justamente después. Entonces podríamos pensar en algo así. Seleccionar un título. Pasarle el on. Y pasarle el evento click. Y disparar la función. Y en la función. Vamos a decir que el this. Que es pues. Que es repetir al h2 donde estamos haciendo clic. This.next. Slide.toggle. Que es para que se muestre. O se oculte según el caso. Miren. Veamos que estamos haciendo en este código. Estamos diciendo que al hacer. Vamos a agrandar un poco el. La fuente. Ya. Al hacer clic en el h2. Miren. OnClick. Vamos a buscar. El siguiente elemento en el DOM. Referente al elemento donde hemos hecho clic. Por eso es el this. El this repite este h2. Y a ese elemento. Le vamos a hacer un slide toggle. Slide toggle significa que. Se expanda si es que estaba cerrado. O se comprima si es que estaba abierto. Vamos a ver. Clic. Se expande. Clic. Se comprime. Se expande. Se comprime. Perfecto. Y suceden todos. Pero ya vemos el primer problema. Cuando yo hago clic en un elemento. Y luego hago clic en otro. Ahora tengo abiertos dos. La idea es que cuando haga clic yo en otro. Miren. Ahora tengo abiertos tres. Y no es la idea. Pues la idea es que cuando haga clic en otro elemento. El que estaba abierto se cierra. Tiene que haber solamente un elemento abierto a la vez. Entonces este enfoque está mal hecho. No. No. No es un buen enfoque. Entonces. Si hemos visto el video anterior. Debemos recordar el tema de delegación de eventos. El tema de delegación de eventos. Significa pasarle el evento al padre. Y luego delegar a los hijos. ¿No? Para ganar en rendimiento. Entonces vamos a pasar el método realmente al acordeón. No vamos a pasar a los H2. Y luego. Vamos a delegar el H2. Como vemos por acá. Listo. Entonces miren. Hemos seleccionado el acordeón. Y luego hemos pasado el clic. Y hemos delegado el evento al H2. Entonces estamos capturando el evento en el acordeón. Pero se lo estamos delegando al H2. Si no entiendes muy bien lo de delegación de eventos. Pues mira el video anterior. Pero realmente es sencillo. ¿No? Es pasar el evento al padre. Y que se delega el hijo. Listo. Y ganamos en rendimiento. Porque en vez de hacer 5 eventos. Estamos haciendo solamente uno. Ok. Entonces continuemos. Ahora vamos a cachear el selector. Siempre es recomendable hacer esto para ganar rendimiento. Entonces la letra T ahora me referencia a this. ¿Y quién es this? El elemento en el que acabo de hacer clic. Entonces esto es digamos. En tiempo real cambia el valor. Porque T va a ser siempre el H2 donde yo haga clic. Entonces si yo hago clic acá. Aquí va a ser T. Y si luego hago clic aquí. Aquí va a ser T. O sea va a cambiar de valor. Muy bien. Y luego vamos a capturar. El párrafo que está justo después del P. Yo le voy a llamar TP. Bueno. Lo puedes llamar como quieras. ¿No? Yo me entiendo con esto. Y va a ser T.next. ¿Por qué T.next? Porque next me selecciona el siguiente elemento en el DOM. Y si nosotros nos vamos al HTML. Vemos que justo después del H2. Está el contenido. El párrafo que está oculto y que yo quiero mostrar. Entonces por eso pongo T.next. Muy bien. Y por último. Y esta es la parte importante de este código. Tengo que seleccionar a los otros párrafos que no sean este. ¿Sí? Porque yo quiero que cuando le dé clic a un título. Se abre ese título. Y cualquier otro que haya estado abierto se cierre. Entonces yo necesito seleccionar a los otros párrafos. Meterlos en una variable. Entonces como hago eso. Vamos a poner var p. Por p voy a entender pues a todos los otros párrafos. Y voy a decir que esto que va a ser T.parent. T.parent me selecciona al padre. Este es T. Recuerden. Donde he hecho clic es T. El H2. Luego el padre es este de aquí. ¿Sí? Muy bien. Y puntos siblings. Siblings son todos los hermanos. Es decir, ya estoy al nivel del ítem. Y recorro a todos los hermanos. Y dentro de los hermanos voy a buscar el párrafo. ¿Se entiende? Entonces ya tengo. La variable p me va a seleccionar a todos los otros párrafos que no sean donde estoy haciendo clic. La variable tp me selecciona el párrafo actual donde estoy haciendo el clic. Y el t me selecciona el título donde estoy haciendo clic en este momento. Entonces ya tengo todo armado, organizado. Y luego el resto es súper sencillo. ¿Qué quiero que suceda en el párrafo actual? En el párrafo actual tp quiero que haya un slideToggle. Y luego los otros párrafos le vamos a pasar el método slideUp. SlideUp significa comprimirse. Si estuvieras abierto se comprime. De esa manera yo me aseguro que cualquier otro párrafo que no sea donde estoy haciendo clic se cierra. De esa manera me aseguro. Porque si yo le doy slideToggle a los otros párrafos estoy haciendo un caos. Pero si le doy slideUp estoy siempre seguro que se va a cerrar. Y guardamos. Y vamos a ver si funciona. Clic. 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 Miren ya funciona. Y si le doy clic al mismo se cierra. Miren se abre se cierra. Y si le doy clic a otro solamente se abre en el que estoy trabajando y los demás se cierran. Genial. Y miren cuántas líneas de código. Siete líneas de código. Muy fácil. Muy muy fácil. Este es un ejercicio muy sencillo. Y estoy seguro que te va a ser útil en tus proyectos con jQuery. Por ejemplo miren. Aquí en la web de Escuela Digital cuando yo pulso el icono del menú. Obviamente me aparece el menú. Pero hay algunos elementos que tienen subítems. Y que se muestran aquí con el icono que apunta hacia abajo. Que me da a entender que hay más ítems ahí. Entonces yo hago clic. Se muestran los ítems como un acordeón. Pero este icono cambia. Entonces sería interesante que pruebes cómo hacer eso. Es bastante sencillo realmente. Usa un toggle class y unos icon fonts y vas a ver que fácil es. Y así como este hay muchas variaciones que puedes hacer para este proyecto. Entonces ya sabes. No te olvides. Si este video te ha sido útil y es la primera vez que vienes por acá. Suscríbete. También comparte este video porque compartir es agradecer el trabajo que se está haciendo. No te olvides de seguir Escuela Digital en Twitter. Seguir Escuela Digital en Facebook. En nuestra página web escueladigital.p. Abajo en la descripción del video están las direcciones de las redes sociales y de la página web de Escuela Digital. Y también recuerda que si quieres seguir conversando de desarrollo web de HTML5. y de todas estas cosas interesantes entra al grupo HTML5 oficial donde estamos conversando mucho de esto durante la semana. También abajo en la descripción del video voy a dejar el link. Bien amigos. Yo soy Álvaro Felipe. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.